Les comento que desde el jueves instalamos el Comité de Protección Civil Delegacional. Estuvimos atentos en una sesión permanente que se levantó el pasado domingo. No tuvimos daños. Los daños menores que tuvimos fueron por el sismo. La noche del jueves 7 y de la madrugada del viernes 8 estuvimos en tiempo real monitoreando nuestras 85 unidades médicas, incluyendo el hospital regional. No tuvimos ninguna afectación. Pudimos seguir operando de manera regular. Tuvimos algunas afectaciones menores, por ejemplo, en la clínica de Martínez de la Torre, algunas filtraciones de agua, igual en Minatitlán. Daños menores que se pudieron controlar en ese mismo momento y que, reitero, fueron más producto del sismo que de los fenómenos meteorológicos. ¿Cuántos hospitales en total o clínicas? Minatitlán, Acayucan, algunas filtraciones en Jalapa. Cuatro clínicas hospitales, pero que no pasó a mayores porque hicimos algunas acciones preventivas. De hecho, un servidor estuvo encabezando estas acciones en donde supervisé, por ejemplo, la poda de árboles que tenemos dentro de las áreas verdes que tienen los hospitales y en las áreas cercanas, el desasorbe de las azoteas, los niveles de diésel, los niveles del surtimiento de medicamentos. Entonces, he de decirles que hemos estado operando de manera normal. ¿Cuál es la instrucción a partir de este lunes? La instrucción a partir del lunes y durante las semanas que tenemos por delante es que ya se levantó la alerta, que ya no estamos ahorita en sesión permanente, que vamos a estar sesionando una vez a la semana junto con la Secretaría de Salud y que vamos a hacer las acciones preventivas de enfermedades que son propias de la acumulación del agua y de la proliferación de los hospitales. Así mismo vamos a estar muy atentos de nuestros derechohabientes, sobre todo de enfermedades cirónicas degenerativas, que con motivo de los fenómenos meteorológicos no hubiesen podido acudir a sus clínicas y a las farmacias por sus medicamentos para que estos se les puedan surtir y no suspendan sus tratamientos. Así que estamos operando de manera normal. ¿Ya se regularizó el tema ese del desabasto de medicamentos? No tenemos desabasto de medicamentos. De hecho hemos hecho un programa especial para que nuestro abasto sea permanente en un nivel del 97%. Quiero decirles que la adquisición de medicamentos no lo hacen las delegaciones. Es una licitación a nivel nacional, las oficinas centrales, y este año ganó una nueva empresa que surga a las delegaciones, como es el caso de Veracruz, dos veces por semana, antes de nada más de una vez a la semana, con la posibilidad de hacer peticiones extraordinarias, lo que nos da la oportunidad de sostener a partir de este año, sobre todo a partir de dos meses para acá, que se ganó esa licitación a nivel nacional por la empresa que nos surte, de un 97% de manera permanente. Oiga, entonces ya puedo llevar mis 35 recetas que no me han surtido. Sí, si tuviera algún problema lo entiendo con mucho gusto en lo personal. Oiga señora, ¿cuánto estaría pidiendo usted licencia para contender por la candidatura a la senaduría? ¿Usted tiene su aspiración? Bueno, la única aspiración que tengo es ser una muy buena realidad, estamos trabajando en ello. Estoy recorriendo todas las clínicas hospitales, ya lo hice, el hospital hospital, las clínicas familiares también, ya las visité todas, he platicado por su cuerpo médico, he visto la infraestructura hospitalaria de manera personal, he estado viendo los requerimientos de equipamiento y haciendo las gestiones necesarias para las oficinas centrales en la Ciudad de México. Estoy recorriendo nuestras unidades, que son 85 en el Estado, algunas son lugares muy pequeños, que es un consultorio al servicio de la primera atención de los derechohabientes, como es el caso de Vega de la Torre, que sí, vamos a continuar. La única aspiración que tengo en este momento es dar buenos resultados en esta responsabilidad que tengo.